Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java 6 Standard Edition, nivel avanzado, utilizando NetBeans Módulo de Swing avanzado y reportes creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces seguimos examinando lo que tiene que ver con los controles Swing En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que corresponde a los controles de edición Bien, para ello vamos a crear un nuevo dialogo, en este caso va a ser un GFrame Form Ok, lo vamos a grabar en dialogos y en este caso sería el video 4 Ok, en el video 2 y el video 3 trabajamos lo que eran los layouts Ok, entonces aquí lo que hacemos es colocarle controles edición Así se va a llamar el Form Un Finish Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra pantalla controles edición Ok, entonces vamos a abrirlo un poquito más Vamos a utilizar unos controles tipo Label Lo colocamos acá El Label Le cambiamos el texto Le colocamos nombre Ok Y Bueno, acá Nombre Ponemos por acá, por este lado Vamos a utilizar también un TextField Un JTextField Ampliamos un poquito Vamos a utilizar un Button También Acá Y vamos Por último A Mostrar acá Mostrar acá abajo también Un Password En este caso Vamos a colocar aquí en Editar Texto Le colocamos Password Lo alineamos Acá Vamos a utilizar un Control Que es el Control Password TextField Ok Alineadito aquí Y el Botoncito Ya vamos a ver como hacemos con todo esto Ok Bien Luego vienen los controles Formateados En este caso Vamos a utilizar El Formated TextField En este caso Uno de los primeros Campos que vamos a tomar aquí Para manejar Tiene que ver con Cifras Decimales Vamos a ver aquí Cambiamos El texto Vamos a colocarle aquí Monto Ok Que es una cifra que es decimal Ok El Button Lo colocamos a este nivel Vamos a ir organizando esto ahorita Otro label Que va a ver con la edad Para también una cifra pero en entero Edad Ok Lo colocamos acá Un Button Y el Formated TextField Para la edad Vamos a cortarlo un poquito Ahí Entonces Utilizamos otro Formated TextField Esta vez Para la fecha Vamos a recortar aquí un poquito Así Entonces Acá Utilizamos el label Edito texto Aquí Le coloco fecha Y le coloco el button Aquí Perfecto Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí Aquí en la propiedad De editar texto Quitamos los punticos El Formated TextField Editamos texto También Si se recorta Bueno Lo que hacemos es que lo ponemos otra vez a su tamaño normal ¿Verdad? Ok Y aquí también ¿Verdad? Y en cada uno de estos botones Vamos a editar texto Y vamos a colocar Mostrar En este caso sería el nombre ¿Verdad? Aquí sería Mostrar Para que salga un diálogo Un Goption Pane Mostrando el valor De lo que se está introduciendo Mostrar Y en este caso también Editar texto Mostrar Bien Cambiamos el nombre de las variables aquí TXT Guión bajo nombre Este se llamaría TXT Guión bajo password Este se llamaría TXT Guión bajo Monto TXT TXT Guión bajo Edad Y TXT Guión bajo Fecha Muy bien Entonces Ahí tenemos Nuestro form Vamos entonces A la codificación Ok Vamos a guardar todo Perfecto Vemos aquí una vista previa Así que se va a ver ¿Verdad? En la vista previa Aquí el password Lo podemos ver aquí Y bueno Los formated text Tenemos que Trabajar allí Con ellos Bien En primer lugar El nombre Sebe en la otra Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo que se introduzca aquí En el nombre Vamos a verlo aquí En eventos Action Action perform Ok Aquí entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Codificamos Goption pane Ok Punto Show Message Dialogue Abro paréntesis Coloco This Y ahora coloco El nombre Es Dos puntos Y aquí coloco A TXT Guión bajo Nombre Pero Su propiedad Get Text Cierro paréntesis Aquí Estamos listos Allí ¿No? Control S Bien Entonces Aquí En lo que corresponde El Goption pane Show message Dialogue Un rostito acá Y es debido Al Import Ok Miren que aquí Muestra el rostito Ok Vamos a hacer Lo siguiente Voy a colocarlo aquí Debajo De package Y colocamos El import Colocamos JavaX Swing Asterisco .com Control S Entonces Ya sabes que con esto se llama Al Goption pane Y aquí debería desaparecer también El Goption pane Al El mensaje de error ¿No? Al Ver aquí Exactamente Que se Elimino Ok Muy bien Entonces Lo que hacemos es Ejecutar esto Con Shift F6 Ya que está guardado Ok Aquí tenemos entonces la ventanita Colocamos el nombre Javier Martínez Le decimos mostrar El nombre es Javier Martínez Bueno Vamos a hacer lo mismo Para el Password ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo Para el Password Nos vamos acá A la parte Del diseño Le hacemos acá Un mostrar Eventos Action Action Perform Ok Entonces aquí Tenemos dos opciones Si ven Otra vez Aquí las opciones Que tenemos es Aquí estamos recogiendo Con un Get Text ¿Cierto? Aquí Con Txt Nombre Aquí sería En este caso Txt Password La Clave Es Y coloco Txt Password Punto Cfonae Punto GetText Ok Si utilizo GetText Ve lo que va a pasar Si ven Ahora Control S Ejecuto Shift F6 Muy bien Vamonos aquí Al password Y coloco 456 456 456 9 Mostrar La clave es 456 8 9 O sea que está funcionando bien Ok Estamos recuperando con GetText Estamos recuperando bien ¿Cierto? Muy bien Ahora Pero también hay una forma de recuperar Que es encriptado Que es con GetPassword Ok Veamos como funciona El encriptado Ok Shift F6 Muy bien Entonces aquí tenemos Lo que tiene que ver Con el password 456 8 9 Le digo Mostrar Y ve como lo muestra Si ven la onda ¿Ve? Como una password Encriptada De todas maneras Esto es un texto Y se puede almacenar Como un texto Ok Muy bien Sabemos que podemos Obtener valores Tanto Por el GetText Como por el GetValue Ok Y eso es lo que vamos a hacer ahora Con los controles JFormatedField En este caso Vamos a hacer algo En el curso pasado Estábamos utilizando El JFormatedField De una forma En el cual colocamos Una máscara Y almacenamos Los datos Tal cual Estaban acá En la máscara Lo colocamos En La tabla En access Pero en el momento De la edición Teníamos que Colocar En el caso del monto Teníamos que colocar Tenemos que ir corriendo Los lugares Hasta donde Llegar al punto Decimal Ok Acá va a pasar Un caso Distinto Cibernaut En estos JFormatedField Este se llama TXTMonto Vamos a trabajar aquí Primeramente Con el monto Ok El monto Lo vamos a utilizar Para lo que tiene que ver Con la variable Con el tipo de variables Reales O el tipo de variables Double La edad Para el tipo de variables Enteras Y la fecha Para el tipo Fecha Ok Como acá hay que Realizar un código Y luego Colocarlo aquí A mostrar No es complejo No es nada complejo Verdad Eh Se coloca Acá en el constructor Acá donde En vez de El init component Ok Aquí donde se codifica Y luego El Entra directamente Cuando se ejecuta Entra con las características Son Tres momentos Cibernauta El momento El valor por defecto Son tres parámetros Que recibe El valor por defecto El valor De edición Y el valor De impresión Ok Muy bien Entonces Vamos a Dejar acá Este video Vamos a continuar En esta pantalla Y con el código Para los Controles Formated Field O J Formated Text Field En el próximo video Hasta entonces H H H Gracias.